Con nosotros de militares, tenemos una policía estatal preventiva muy activa, tenemos una policía municipal muy activa, y tenemos más que nada el respaldo de un señor gobernador que en estos cuatro meses que he tenido yo aquí en la presidencia, ha venido tres veces con su señor esposa, y quiere volver a venir y a lo mejor chance lo cae en Semana Santa. Así que hay que sacar las cosas buenas porque nos están apoyando bastante, en las plazuelas poco a poco ya nos están apoyando con el internet, la carretera de Tayotita, que es el sueño de toda la gente de San Ignacio, y es un hecho, el gobernador ya lo dijo, que dos meses empezamos, con la primera etapa de dos kilómetros, y poco a poco hoy estuvo la diputada federal, Olegaria Carrasco, ya nos dijo que viene otro paquete de obras para San Ignacio, y de verdad que estamos trabajando muy a gusto, y quiero darle las gracias a todo el equipo que me respalda, a todos los funcionarios, porque de verdad cada uno de ellos está poniendo un extra para que esto salga bien, y para que esta administración sea una de las mejores administraciones sin ofender a nadie, y de verdad que muchísimas gracias, muchas gracias a todo el equipo y a todas las personas que los acompañan. En mi carácter de presidente municipal, me permito, el día de hoy, inaugurar la Expoferia 2019, para que sea la mejor y para que toda la familia se divierta. Muchas gracias, y de verdad que pasen a gusto, diviértanse, apapachen a su familia, y aquí ayúdenos a trabajar por ustedes, ¿para qué? Para sacar estas fiestas de la mejor manera, y de una manera muy responsable. Muchas gracias a todos, y de verdad, muchas gracias, profe Manuel, muy bonito escenario, a todo el equipo, a la banda, muchísimas gracias, y pásenla muy a gusto, y bienvenidos.